...situación anómala que planteaba la delegación de Paraguay por respecto a los representantes. En la medida que exista algún mecanismo electrónico, informático, el que sea, en que el operador pueda acceder a la información, deja de tener sentido esa necesidad de recurrir a algún mecanismo de persecución respecto a esa persona. Nada más, muchas gracias. Entonces, para informar que los mismos beneficios tienen tanto los operadores nacionales como los extranjeros en este régimen de facilidad de pago. Sí establece la reciprocidad con cada país para poder ser parte de estos beneficios, el decreto presidencial. Perdón para completar lo que decía Luis, no, no, lo tengo claro en su momento a la exposición que hicieron sobre el tema, simplemente que esto abarca a otros países, y la verdad que no conozco en profundidad la lamentación del resto de los países del Marcos Sur. Simplemente me parecía que tenía que edificarse el sistema sobre esas pautas, empezando por el nuestro.